Acabamos de recitar ese artículo tuyo, pero claro, la gente dirá, ¿qué es esto de la agenda secreta de Margarita Robles? ¿Cómo han tenido acceso los señores rolluelas a la agenda secreta de Margarita Robles? ¿Cómo es posible que la agenda secreta, o la supuesta agenda secreta, siempre supuesta, aunque todos los indicios dicen que es ella, coincida plenamente con los escritos de MENA, que coincidan datos de su agenda, con las famosas fosas, con la logia de Miami, con los encuentros en Países Bajos. Javier, no sé cómo podemos hacer un pequeño resumen de lo que ha supuesto esta agenda secreta de Margarita Robles. Bueno, pues saber, saber cómo lo han conseguido o cómo no lo han conseguido, pues no lo sabemos, por supuesto, y casi yo prefiero no saberlo, la verdad, porque tanta información no creo que fuera demasiado beneficiosa para mí. Pero sí, el otro día estuvieron dando un repaso a varias anotaciones que tenía Margarita Robles en su agenda, y hay curiosamente, hay alguna coincidencia que es bastante curiosa, como la denuncia que hicieron esto a CODAP de las fosas de Mekinenza, y a los tres días ya estaba tratando, apuntaba Margarita Robles en su agenda a tratar el tema de Mekinenza, la denuncia que hizo a CODAP en la Guardia, cuando se habló al principio de las fosas de Mekinenza. El caso es que ahora estamos en una situación en la que nos encontramos con un ministro que tiene una supuesta agenda secreta, que esa agenda secreta está en poder de unas personas que están denunciando corrupción en España. Entonces, nos encontramos en una situación bastante grave. Además, el primer análisis caligráfico, así rápido, que se hizo sobre la agenda, se le notaba que en ciertas anotaciones que hacía, la letra era como nerviosa y alterada, por lo menos eso decían los expertos que estuvieron revisando, ya te digo, la caligrafía en un primer instante. ¡Gracias!